Con estos materiales reciclados en casa construiremos una increíble y potente herramienta de corte. Este es el motor que vamos a utilizar, motor de 12 voltios que puedes encontrar en diferentes electrodomésticos en casa y si no lo tienes te dejaré un enlace en la descripción si deseas comprarlo. El mandril que utilizo es un mandril de 3 milímetros de diámetro, muy fácil de utilizar y también te dejaré el enlace en la descripción del video. El disco de corte es este de 2 pulgadas de diámetro, es un disco de metal bastante fino y delgado pero muy resistente. Lo puedes adquirir en una ferretería. Este disco normalmente viene con esta punta de agarre para poderlo sujetar y poderlo anclar al mandril. Viene con el tornillo para acoplarlo. Este será el único módulo electrónico que vamos a emplear en este proyecto. Tiene dos funciones, una para encender y apagar nuestra máquina o herramienta de corte y otra que es para regular la velocidad. Como puedes ver trae esta regleta de conexiones, son solamente 4 conexiones, 2 terminales para el motor y 2 de alimentación. Esto es parte de una carcasa de un portátil que hemos desechado y que vamos a utilizar en la parte superior y en la parte inferior para poder armar nuestra mesa de corte. En medio de la carcasa superior e inferior utilizaremos estos cortes de madera. Tienen una medida de 5 x 5 centímetros y utilizaremos en total 4 trozos de madera para poder sostener el peso del motor. En la parte inferior vamos a agregar un poco de silicona para poder ajustar solo de forma permanente ya que luego estaremos instalando tornillos de la parte inferior para poder ajustar y asegurarlo de la mejor manera. Esto va muy bien. Ahora en la parte superior de cada uno de los cortes de madera agregaremos un poco de colbón madera. Esto con la finalidad de agregar otros trozos de madera para poder incrementar la altura entre la tapa inferior y la tapa superior. Si puedes conseguir un trozo de madera con una longitud o una altura total de 7 centímetros sería ideal. Vamos con la carcasa superior. Lo primero que vamos a hacer es instalar el motor o por lo menos presentarlo en la parte central. Esto con la finalidad de ubicar el disco de corte, tomar la medida del diámetro de este y poder hacer un corte rectangular por donde va a sobresalir el disco. Esto con la parte superior de la tapa. Así que demarcamos este corte rectangular y procedemos a retirar el corte que ya hemos demarcado previamente. Listo, ya lo tenemos. Es importante asegurarnos que el disco quede bastante holgado y libre de manera que no se produzca rozamiento durante el funcionamiento. Ahora sí, vamos con la ubicación permanente del motor. Inicialmente voy a agregar un poco de pegante instantáneo para poderlo fijar temporalmente. Mientras instalamos la estructura que quedará anclada y asegurando el motor. Esta estructura es muy importante para evitar que el motor se desajuste o se descuadre durante el funcionamiento. Para ello vamos a apoyarnos con dos trozos más de madera y los ubicaremos a los laterales del motor. En la parte inferior voy a agregar también un poco de pegante instantáneo para fijarlo mientras lo ajustamos definitivamente con tornillos. Es importante no dejar holguras para que la precisión sea la máxima posible. Y así va quedando nuestra estructura hasta este momento. Vamos a darle la vuelta para poder iniciar con los orificios e instalar los tornillos que vamos a requerir para fijar la madera a la carcasa superior. Continuamos con el armado de la estructura que asegurará el motor. Voy a utilizar otro tramo de madera en la parte superior que quede en línea con el motor. Y en la mitad vamos a hacer dos orificios para instalar dos tornillos que se encarguen de fijar el motor e impedir que este se mueva durante el funcionamiento de la máquina de corte. Hemos también ampliado un poco el borde de los orificios donde van los tornillos para que la cabeza de los tornillos quede totalmente incrustada en la madera. Estos dos tornillos del centro son los más importantes y debes ajustar con mucho cuidado y precisión, ya que serán los encargados de inmovilizar completamente el motor. Como puedes apreciar, la punta de los tornillos está haciendo contacto directo con la carcasa superior del motor. Esto sin llegar a perforarla. La parte superior está prácticamente lista, así que vamos a empezar a acoplar las dos partes de nuestra máquina de corte. Tenemos la base inferior y la superior y así va quedando esta genial herramienta. Ya podemos ir pensando en dónde vamos a ubicar definitivamente cada uno de los componentes electrónicos que utilizaremos en este proyecto. Empezamos por este que es el jack de conexión a la fuente de alimentación de voltaje. Un elemento necesario para poder suministrar la energía a nuestra máquina de corte. Por otro lado, utilizaremos esta tarjeta que ya te había mostrado inicialmente, que es muy fácil de utilizar ya que solamente tiene cuatro conectores. Dos para el motor y dos de alimentación a la tarjeta. Este potenciómetro no solo te permite encender y apagar el motor, sino que también regular la velocidad. Si eres fanático de la electrónica, debes saber que PCBWay te ofrece una excelente herramienta para construir tus propias placas PCB. Aquí puedes elegir cada una de las dimensiones, el tipo de material que deseas realizar e incluso también puedes seleccionar el color del cual deseas tu placa de PCB. En la parte derecha puedes elegir la empresa de envío que deseas utilizar, luego le das agregar y listo. Antes de empezar con las conexiones que como verás son demasiado fácil, vamos a asegurarnos que el disco se encuentre completamente instalado en el eje del motor. Esto para que ya vayamos concluyendo con el armado de la máquina una vez terminemos las conexiones electrónicas. Ahora sí, empezamos con la instalación del jack de conexión para la fuente de alimentación. Vamos a tomar esta esquina y vamos a hacer un orificio para poderlo instalar y enroscar de forma definitiva. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con las conexiones del cableado. Vamos a preparar un pequeño tramo de cable para llevarlo a los terminales de entrada o de alimentación del motor que vamos a estar utilizando. He comprado estos terminales para poderlos instalar y removerlos de forma fácil. Sin embargo, si tú no los tienes puedes soldarlos directamente en los terminales del motor. Procedemos a hacer las conexiones en cada uno de los terminales del motor y el resto del cable vamos a organizarlo. Vamos a pasarlo por debajo y le damos la vuelta al paral que se encuentra al lado del jack de conexión. Esto con la finalidad de dejar ubicado en esta posición la tarjeta controladora de velocidad. Lo llevamos a los dos terminales del motor. Recuerda que en la parte de abajo de la tarjeta están demarcados como M más y M menos. Preparamos un segundo tramo de cable. Este lo vamos a conectar directamente en la entrada del jack de conexión a la fuente de alimentación. Al positivo y al negativo. Este tipo de cable por lo general el positivo viene demarcado con una línea en color rojo y de esta manera evitamos confusiones. Ahora si llevamos el resto del cable a los dos terminales que tenemos libre en la tarjeta. También en la parte inferior está demarcado con positivo y negativo. Así que ajustamos los tornillos de la bornera y listo. Hemos terminado por completo las conexiones eléctricas de nuestra máquina de corte. Como has podido ver son bastante simples y sencillas para poder realizar este circuito. Finalmente debemos fijar la tarjeta en esta posición sin embargo estoy viendo que los cables se han quedado un poco cortos. Así que tenemos un pequeño problema. Para solucionarlo vamos a retirar los terminales y soldar los cables directamente en los terminales del motor. Y de esta manera el cable quedará un poco más extenso y podremos asegurar sin problema nuestro módulo electrónico en el paral de madera. Ahora si vamos a agregar un poco de silicona en la parte inferior para poderlo ajustar. Y finalmente vamos a agregar un pequeño tornillo entre la tarjeta y el trozo de madera. Ahora si la parte superior y todas las conexiones están completamente terminadas. Vamos a instalar de la parte inferior toda la tornillería que ajusta los parales de madera que separan las dos carcasas. Así que haremos una serie de perforaciones y luego instalaremos cada uno de los tornillos. Ahora si ha quedado completamente asegurada esta estructura y muy fuerte. Vamos a proceder a instalar de forma definitiva la parte superior. Así que agregamos tornillos también para ajustarlo. Y recordemos que todo es completamente removible ya que hemos agregado tornillos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Este proyecto ha concluido así que lo único que nos queda es simplemente hacer la prueba funcional. Hay muy poco que decir ya que el sistema es demasiado fácil de utilizar. Usaremos esta fuente de 12 voltios 5 amperios. Simplemente instalamos el jack y procedemos a girar el potenciómetro de manera que podamos encender nuestra máquina. Y ajustar la velocidad y poder hacer el corte del material que desees. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte ya que esto es fundamental y clave para poder seguir construyendo este tipo de proyectos en nuestro canal. No olvides dar me gusta y dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte ya que no olvides suscribirte ya que no olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal.